Alemania alcanzó hoy un empate a dos goles ante una gran Francia gracias a un gol de Lars Stindl en el minuto 93, tras un partido con buenas jugadas de ataque de parte de los dos equipos. Alemania continúa sin perder un solo partido desde que cayó en la semifinal de la Eurocopa 2016 justamente frente a Francia, que hoy fue claramente superior durante buena parte del partido. En el minuto 6, Courantin Tolisso le metió un pase al área a Mbappé, que soltó un centro envenenado que rechazó Sule. En el 11 fue Hamals el que salvó, anticipándose a Mbappé cuando éste se disponía a recibir la pelota en excelente posición. En el minuto 34 el dominio francés se tradujo en gol cuando Lacazette abrió el marcador, con un remate a puerta vacía dentro del área pequeña tras una gran jugada de Martial que había regateado a Sule y tocado el balón al centro ante la salida de Trapp, minuto 34. Entre tanto Alemania se había sacudido un poco de la presión francesa con fases de posesión de pelota, aunque sin generar grandes ocasiones. En la segunda parte Alemania tuvo una clara mejoría y ya en el minuto 52 tuvo una gran ocasión en los pies del defensa Antonio Rudiger a centro de Julian Drasler desde la izquierda. En el 53 llegó el empate a uno, por intermedio de Werner que aprovechó un gran pase de profundidad de Mesut Ozil en una jugada de contragolpe. Las ocasiones siguieron produciéndose de ambos lados. En el 58 Trapp desvió a Körner un gran remate de media distancia de Martial y en el 70 el madridista Toni Kroos estrelló un lanzamiento de falta contra el larguero. Casi enseguida llegó el segundo gol francés marcado otra vez por Lacazette ante un pase exquisito de Mbappé que sorprendió a la defensa alemana. Cuando el partido parecía liquidado, llegó el empate alemán que se inició con un gran pase al área de Ozil que Mario Goze cedió de primera para que Stindl marcase con un remate al primer poste.